Hola, bienvenido a este test, vamos a ver de lo que eres capaz. Pregunta número 1. Pregunta número 2. Pregunta número 2. Pregunta número 3. Pregunta número 4. Pregunta número 4. Pregunta número 5. Pregunta número 6. Pregunta número 5. Pregunta número 6. 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 Pregunta número trece. Pregunta número catorce. Pregunta número catorce. Pregunta número dieciséis. Pregunta número catorce. Pregunta número catorce. Pregunta número catorce. Pregunta número dieciocho. Pregunta número diecinueve. Pregunta número veinte. 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 Pregunta número veinte.